La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca informa a la comunidad del Departamento de Arauca que el 1 de agosto del 2020 se reportaron 84 nuevos casos positivos de COVID-19 y un caso fallecido, el cual había sido diagnosticado el pasado 27 de julio del presente año. De los casos nuevos reportados como COVID-19 positivo, 73 han sido diagnosticados en el Ejército Nacional, Laboratorios de Referencia e Investigación, 7 nuevos casos positivos de COVID-19 diagnosticados en Colcan, Bogotá, 3 nuevos casos positivos de COVID-19 diagnosticados en Liguera, Escalante, de Bucaramanga y un nuevo caso positivo de COVID-19 diagnosticado Fundación Cardiovascular de Colombia, Zona Franca, Bucaramanga, para un total de 84 nuevos casos positivos de COVID-19. A continuación, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca da a conocer a la población de esta región del país información detallada de los casos presentados por municipio. En su primer punto, municipio de Arauca, masculino de 35 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Masculino de 45 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Femenina de 59 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Masculino de 50 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Masculino de 32 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Masculino de 27 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. En el municipio de Arauquita, masculino de 35 años, se encuentra en aislamiento en casa en la ciudad. Y el municipio de Arauquita, conglomerado de 68 militares del Ejército Nacional y se encuentran en aislamiento estricto en el batallón de Puerto Jordán, el BAE 16. En el municipio de Saravena, conglomerado de cinco militares del Ejército Nacional y se encuentran en aislamiento estricto en el batallón Reves Pizarro. En el municipio de Saravena, masculino de 28 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. También reportan en el municipio de Tame, femenina de 26 años y se encuentra hospitalizada en la ciudad de Bucaramanga. Masculino de 33 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. Masculino de 26 años, se encuentra en aislamiento en casa en esta ciudad. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca también informa el fallecimiento de un masculino de 72 años el 2 de agosto del 2020 en el municipio de Arauca, el cual había sido diagnosticado el 27 de julio de este año y se encontraba hospitalizado. Se recomienda no bajar la guardia, continuar con las medidas preventivas como el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas para evitar la expansión del COVID-19. La Unidad de Salud de Arauca sigue realizando los cercos epidemiológicos en las ciudades donde se han presentado casos positivos y fortaleciendo las acciones preventivas.